Hola, bienvenidos a este video que estoy preparando con todo mi cariño. Hoy quiero enseñaros como hacer este cardigan para bebés de un año. Realmente espero que te guste y vamos al video. Voy a hacer este cardigan con esta lana mas bebe de circulo. Llevaré una bola con 100 gramos y haré algunos detalles con una bola Amory Baby azul de 40 gramos. Empecemos a hacer mi collar. Yo tengo 86 puntos y la aguja numero 3 y medio. Cuando terminar el pecho voy a cambiar a la aguja 4 y medio. Todo el pecho voy a hacer con la aguja 3 y medio. Los 86 puntos haré 6 puntos por borde al principio y al final de todas las vueltas en el derecho y en el revés. Los puntos centrales voy a hacer en punto barra. 1 punto derecho y 1 punto revés en el derecho y en el revés durante 8 vueltas. Empezare a hacer el borde con 6 puntos en punto revés. 5, 6 puntos y aquí empieza a hacer un punto revés y un punto derecho. Por los puntos centrales hasta los 6 puntos finales. Los cuales haremos también en punto revés. Voy a terminar esta vuelta y volveré en el revés para que podamos ver como queda. He terminado la primera vuelta con los 6 puntos y voy a empezar con los 6 puntos del revés. 6 y aquí para el punto barra seguiré los puntos de acuerdo como me aparezca aquí. Aparece un punto revés, yo voy a tejer un punto revés. El segundo es un derecho y haré en punto derecho. Voy a acompañar los puntos. Llegaré al final y haré los 6 últimos puntos en punto revés. Principio de la quinta vuelta. En mis 6 puntos que dejé para el borde, voy a hacer el primer ojal. Aquí voy a hacer 2 puntos en punto revés. Voy a tomar 2 puntos juntos y hacer un punto en punto revés. Hago un bucle. y los 2 últimos puntos de mi borde, voy a hacer en punto revés. Volveré a tejer un punto revés y un punto derecho hasta los 6 últimos puntos que son en punto revés. Voy a hacer otro ojal con un intervalo de 9 cordones entre un ojal y otro. Aquí en mi borde es fácil contar los cordones. A cada dos vueltas forma un cordón. Voy a contar 9 cordones de intervalos y volveré a hacer un nuevo ojal. Sigamos adelante. Entonces con 8 vueltas en punto barra y volveré con vosotros para proseguirlos. Novena vuelta. Empiezo con los 6 puntos en punto revés de borde. Y los puntos centrales que aquí tengo 74 puntos, yo voy a hacer en punto derecho. Los últimos 6 puntos, voy a hacer en punto revés. Décima vuelta. Aquí trabajaré con la lana azul. Voy a cortar un trozo de hilo que sea suficiente para que yo pueda esconderlo al final. Haré el azul por dos vueltas. Voy a hacer esta que vamos a hacer ahora y al siguiente derecho con el azul también. Hice un nudo muy cerca. Y voy a hacer esta vuelta la décima en punto revés. Pero aquí voy a hacer 7 aumentos en los puntos centrales de esta parte de aquí. Así que tengo 74 puntos en el medio. Voy a aumentar 7 puntos. Así que estará bien distribuido. Voy a hacer los 6 puntos en punto revés. Contaré más 7 puntos en punto revés. 3, 4, 5, 6, 7. Voy a hacer un bucle retorcido. Voy a hacer un bucle retorcido. Solo dobla el hilo así y volver este punto a la aguja. Almentando un punto. Voy a hacer 10 puntos en punto revés. 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. 10. Hago un nuevo aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Más un aumento. Ya he hecho 3 en esta vuelta. Vamos de nuevo a 10 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un aumento. 7 puntos. 4, 5, 6, 7. Y por último los 6 puntos de borde. 6 puntos. Contaré para ver si tengo un total de 93 puntos en la aguja. Tengo los 93 puntos en esta vuelta que es la vuelta número 11. Voy a hacer los 6 puntos de borde en el punto revés. 6 puntos. Y los puntos restantes de la vuelta hasta los 6 últimos puntos lo haré en punto derecho. 7, 8, 9, 10. Décima segunda vuelta voy a volver a cortar el hilo y volver al color verde. 11, 10, 100. Y esta vuelta también voy a hacer toda en punto revés. Y esta vuelta también voy a hacer toda en punto revés. 12, googleкого Tobía. Era 12, twitter y empezó al lungso en la aguja. Ella está en punto revés. licheón del pecho es en punto revés. 14, cs19, chap liegen en cortoc. Vuelta número 13. Estoy empezando con 6 puntos de borde en punto revés. Voy a hacer un punto derecho, un bucle. Aquí no es un bucle retorcido, es un bucle normal. Solo vamos a hacer una vuelta con el hilo en la aguja como esta. Y hago 4 puntos en punto revés. 3, 4, nuevo bucle, un punto derecho. Vamos a repetir otra vez lo que hicimos. Bucle, 4 puntos en punto revés. 3, 4, bucle y vuelvo a un punto derecho. Bucle, 4 puntos en punto revés. 3, 4, bucle y vuelvo a repetir un derecho, bucle, 4 puntos en punto revés. 3, 4, bucle, un punto derecho, bucle, 4 puntos en punto revés. 3, 4, bucle, un punto derecho, nuevo bucle, 4 puntos en punto revés. 3, 4, bucle, un punto derecho, bucle, 4 puntos en punto revés. Bucle, un derecho, los últimos 6 puntos en punto revés. Ya he dicho que el revés va a ser todo tejido en punto revés en el pecho. Ahora haré las dos próximas vueltas del derecho. La vuelta número 15 y la vuelta número 17 de tal y como lo hago ahora aquí. Con esta secuencia de aquí, hagamos los 6 puntos de borde en punto revés. Un punto derecho. Y 6 puntos en punto revés. 5, 6, 5, 6, 1 punto en punto derecho, 6 puntos en punto revés. 5, 6, 4, 5, 6, 1 punto en punto derecho, 6 puntos en punto revés. Llegando al final, último punto en punto derecho y 6 puntos en punto revés. Voy a hacer el revés y la próxima vuelta en punto derecho, vuelta número 17, igual a que hicimos ahora. Voy a hacer entonces la vuelta 16 y 17 y vuelvo en la vuelta 18. Vuelta número 18, también voy a hacer con la lana azul. Vuelta número 19, voy a hacer los 6 puntos de borde al principio y al fin de la vuelta. Y todos los puntos centrales voy a hacer en punto derecho. Vuelta número 20, volvamos con la lana verde y tejer en punto revés. Vuelta número 21, es otra vuelta de aumentos. Vamos a hacer los 6 puntos de borde. Haré un punto derecho, un bucle, 6 puntos en punto revés. 3, 4, 5, 6, 1 bucle y empiezo de nuevo un derecho, un bucle, 6 puntos en punto revés. 4, 5, 6, 1 bucle, 5, 6, 1 bucle, 6 puntos en punto revés. 5, 6, 1 bucle, 1 derecho, 1 bucle, 6 puntos en punto revés. 5, 6, 1 bucle, 6, 1 bucle, 6, 1 bucle, 6 puntos en punto revés. 6, 1 bucle, 1 bucle, 1 derecho y 6 puntos de borde. Voy a hacer la vuelta número 23 y la 25 igual es la que voy a hacer ahora. 6 puntos en punto revés. 1 punto derecho, 8 puntos en punto revés, 1 punto derecho, 8 puntos en el revés, 1 punto derecho, 8 puntos en revés, 8, vamos a repetir esta secuencia de 8 puntos en punto revés y 1 derecho hasta el final y terminar con los 6 puntos en punto revés y revés en punto revés, hago la vuelta 25 exactamente igual a la vuelta 23 y voy a cambiar el color de la lana en la vuelta 26, entonces volveré a enseñarlos cuando esté en la vuelta número 26, vuelta 26 con el color azul toda en punto revés, vuelta número 27, 6 puntos de borde, punto centrales en punto derecho, los 6 últimos puntos también en punto revés. Para la vuelta número 28 volveré a la lana verde y hacer la vuelta número 28 también en punto revés. Vuelta número 29 va a ser más una vuelta de aumentos, tengo aquí 157 puntos en la aguja, al final de esta vuelta tendré 189 puntos. Haré los 6 puntos de borde, un punto derecho, un bucle, 8 puntos en punto revés. 7, 8, hago un bucle y empezaré de nuevo, un punto derecho, un bucle, 8 puntos en punto revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos en punto revés. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos en punto revés. y bucle vamos a hacer la última repetición un punto derecho, un bucle ocho puntos en punto revés cinco seis, siete ocho, un bucle un punto derecho y los últimos seis puntos de borde voy a hacer la vuelta número 31 y 33 de mi derecho lo mismo que voy a hacer ahora seis puntos de borde seis hago un punto derecho diez puntos en punto revés siete ocho nueve diez un punto derecho diez puntos en punto revés ocho nueve diez un punto derecho diez puntos en punto revés en punto revés voy a hacer así hasta el final voy a hacer la última secuencia un punto derecho diez puntos en punto revés diez último punto derecho y seis puntos de borde el revés en punto revés la vuelta número 33 voy a hacer igual a esa y vuelvo en la vuelta número 34 vuelta 34 vuelta 34 otra vez haré con azul toda en punto revés mi vuelta número 35 yo haré los puntos centrales en punto derecho y los dos bordes en punto revés así que voy a hacer esta y la siguiente la 34 y la 35 y volveré con vosotros después de hacer las dos vueltas en azul voy a volver a la lana verde y hacer el revés en punto revés y volveré en la próxima vuelta que vamos a hacer aumentos vuelta 37 estamos empezando esta vuelta con 189 puntos en la aguja cuando lleguemos al final tendremos 221 puntos haré el borde de seis puntos y repetir la secuencia de un punto derecho un bucle diez puntos en punto revés 10 un bucle un punto derecho un bucle vuelvo a hacer 10 10 10 un bucle 10 un derecho 10 un bucle 10 puntos en punto revés 10 10 10 10 10 10 10 bucle punto derecho vamos a repetir esto hasta llegar al final de la vuelta vamos a hacer las vueltas número 39 y 41 del derecho empezando por seis puntos de borde un punto derecho 12 puntos en punto revés 12 un punto derecho 12 puntos en punto revés 12 puntos un punto derecho 12 puntos en revés vamos a hacer esta secuencia hasta el final de la vuelta y terminar con seis puntos en punto revés hago el revés en punto revés y la siguiente vuelta de la del derecho vuelta 41 igual a la que acabamos de hacer y vuelvo a la vuelta número 42 vuelta 42 cambio de nuevo la lana para azul y voy a hacer esta vuelta que es la 42 con el azul y la vuelta número 43 la haré también con el azul en los puntos centrales en punto derecho y los bordes en punto revés lo haré estas dos vueltas y volveré en seguida después de terminar la segunda vuelta con la lana azul voy a hacer aquí ahora cuatro vueltas completas en punto revés con la lana verde claro ya he cambiado la lana de nuevo lo haré de color verde claro cuatro vueltas completas cuando terminar voy a estar en una vuelta de revés para que hagamos la siguiente revés así que hagamos estas cuatro vueltas y volveré para la quinta vuelta en punto revés he hecho las cuatro vueltas completas en punto revés esta vuelta también voy a hacer en punto revés y voy a repartir 10 aumentos en esta vuelta tengo 221 puntos al final de mi vuelta tendré 231 puntos cuenta tus puntos ahora ver si tienen los 221 y aumentes para obtener 231 puntos aquí tengo los 221 voy a hacer un aumento a cada 20 puntos punto revés cuando llegue al final son 21 puntos al final luego tejo los 20 puntos en revés hago un aumento un bucle como lo hemos hecho antes y 20 más puntos a cada 20 puntos hago un nuevo aumento así que tengo 231 puntos en la aguja iré hacer la sexta vuelta también en punto revés al final de nuestra vuelta voy a volver para la vuelta donde vamos a dividir los puntos estoy en la vuelta de revés es la séptima vuelta que estoy haciendo en punto revés en esta vuelta también voy a tejer en punto revés voy a separar los puntos para poder hacer la frente y las espaldas juntas y las mangas que haré por separado después de hacer las otras partes aquí recogí pequeños trozos de lana conté los puntos para hacer la frente 36 puntos y le puse un trozo de lana conté 46 puntos para una manga y un trozo de lana 67 puntos para la espalda y marco otra vez conté 46 más para otra manga le puse un pedacito y aquí los últimos 36 puntos para el otro lado de la frente voy a hacer toda mi vuelta en punto revés haré primero los 36 puntos correspondiente a la parte delanterá 36 he llegado a la marcación puedo quitarla tomaré la aguja con un hilo y voy a pasar a esa aguja 46 puntos hasta la próxima marcación y estos puntos y ponerlos en un hilo que puedo hacer después he llegado a la marcación ya he terminado de pasar y voy a dejar separados esos puntos para que pueda hacer más tarde si quieras hacer primero no hay problema puedes hacer continuar entonces con los puntos en punto revés hasta llegar a la marcación que estos de aquí serán los puntos de la espalda puedo sacar la marcación puedo sacar la marcación y voy a pasar los siguientes puntos hasta llegar a la siguiente marcación y pasar al hilo esta es la segunda manga que voy a hacer más tarde 46 puntos tomare la marcación he terminado de pasar los puntos y dejaré estos puntos separados aquí para hacer al final continuare haciendo otros puntos en punto revés con los puntos separados aquí tengo 139 puntos que voy a hacer en punto arena esta primera vuelta del cuerpo del cardigan lo cual voy a hacer ahora todavía voy a hacer en punto derecho para introducir dar una diferencia del pecho para introducir dar una diferencia del pecho hago los seis puntos de borde aquí puedes ver que ya estoy pasando a la aguja número cuatro y medio los puntos centrales los haré en punto derecho los últimos puntos de la vuelta también en punto revés para el borde voy a hacer la vuelta del revés aunque no lo hice en la primera vuelta la primera vuelta del punto esta segunda vuelta voy a hacer la segunda vuelta del punto arena haré los seis puntos de borde los seis puntos de borde un punto revés y un punto derecho un revés y un derecho un revés y un derecho hasta llegar al final termino con los seis puntos en punto revés esto va a ser mi revés del punto arena todas las vuestras vueltas de revés serán iguales a esta en todo el cuerpo del cardigan voy a repetir hasta segunda vuelta todo el revés voy a hacer ahora específicamente la primera vuelta del punto que es mi derecho voy a hacer esta vuelta y todas las próximas vueltas del derecho del cuerpo del cardigan voy a hacer en punto revés sin ningún cambio todos los puntos segundos segunda vuelta del punto es el revés seis puntos de borde y voy a hacer lo que hicimos en la vuelta anterior del revés un punto en revés y un punto derecho por todos los puntos centrales todo mi revés será igual a esto y todo mi derecho va a ser en punto revés he hecho algunas secuencias del punto arena esta parte del pecho tiene 13 centímetros vamos contar de aquí adelante después de los tres cordones en punto revés que hicimos 17 centímetros en punto arena 17 centímetros hasta llegar al revés en el derecho después de tejer 17 centímetros volveré con vosotros ya tengo los 17 centímetros en punto arena ya tengo los 17 centímetros en punto arena estoy en el lado derecho en esta vuelta voy a hacer los seis puntos de borde en punto revés y los puntos centrales voy a hacer en punto derecho estoy en el revés voy a cambiar el color de la lana y haré siete vueltas completas en punto revés y haré siete vueltas completas en punto revés cuando terminar las siete vueltas yo voy a volver para cerrar el cuerpo del cardigan hice las siete vueltas de punto revés y en esta vuelta en el lado derecho voy a cerrar siempre cierro bien simple tomo dos puntos juntos vuelvo el punto a la aguja tomo el siguiente haré dos juntos regreso para la aguja tomo los dos siguientes juntos y así voy cerrando todos los puntos de la aguja hasta que solo me quede un punto corte el hilo paso por dentro del punto y jalar la punta aquí no aprieto el punto si yo aprieto va a prender mucho aquí abajo así que vamos a hacer un bien folgado vamos a recuperar los puntos de la manga voy a tomar la aguja número tres y medio de mi derecha a la izquierda del lado derecho del cardigan para que la próxima vuelta que voy a hacer sea en el revés ahora que tienes todos los puntos en la aguja tomaré el hilo de la lana verde y pongo en el primer punto de la vuelta y pongo en el primer punto de la vuelta deja un trozo para que pueda esconder el hilo al final voy a hacer revés en punto revés y voy a aumentar 5 puntos en esta vuelta tengo 46 puntos y voy a pasar para 51 puntos para que queden bien distribuidos yo voy a hacer 3 puntos en punto revés hago un bucle retorcido y 10 puntos en punto revés 10 otro bucle y a cada 10 puntos voy a poner un bucle 10 puntos bucle y los últimos 3 puntos en punto revés voy a contar los puntos de la aguja ahora para ver si tengo 51 puntos 51 estoy cambiando la aguja ahora esta primera vuelta voy a hacer toda en punto derecho esta segunda vuelta voy a hacer toda en un punto revés y un punto derecho un revés y un derecho hasta el final estoy en el lado derecho de nuevo aquí sí que haré la primera vuelta del punto de arena esta vuelta del derecho voy a tejer toda en punto revés el punto arena solamente es en dos vueltas un punto derecho y un punto en revés un punto derecho y un punto en revés en el revés nuestra vuelta de revés es un revés y un derecho y del derecho todo en punto revés revés segunda vuelta del punto arena un punto revés un punto derecho y sin cuatro secuencias del punto arena haremos para la manga desde seis centímetros de punto arena después de los tres cordones del final de pecho que es el final de pecho y voy a volver de mi lado derecho para continuarnos después de hacer de seis centímetros del punto arena voy a hacer esta vuelta que es mi derecho en punto derecho he vuelto del lado revés y voy a cortar un trozo unos cincuenta centímetros de hilo para que yo pueda coser la manga con este hilo verde la parte que es la lana verde aquí voy a hacer con la lana azul esta vuelta la voy a hacer en punto revés y voy a disminuir 11 puntos tengo 51 puntos y voy a hacer que sean 40 para que pueda hacer el puño puede poner un ejemplo de que aquí lo tomaremos tres puntos en punto revés dos puntos juntos y luego disminuyen un punto hago dos en revés disminuyen el segundo punto hago tres tomo dos juntos tercero uno dos tres de nuevo dos juntos cuarto punto uno dos quito quinto quinto punto uno dos tres sexto punto uno dos tres saco el siétimo punto uno dos ochavo punto uno dos tres noveno punto uno dos dos décimo punto uno dos once puntos y el último punto revés iré a contar para ver si tengo los cuarenta puntos en la aguja cuarenta puntos dos voy a hacer ocho vueltas en punto de barra un punto revés y un punto derecho estoy en el lado derecho cuando termine de hacer las ocho vueltas estaré en el lado derecho de la manga donde vamos a cerrar aquí es el punto barra un punto revés y un punto derecho hasta el final de la vuelta y en el revés voy a seguir los puntos voy a hacer estos ocho vueltas y volveré para cerrar ya tengo las ocho vueltas en punto barra para el puño y voy a cerrar del lado derecho bien simple como lo hicimos en el cuerpo tomaré dos puntos juntos y hacer un punto revés vuelve el punto para la aguja tomó el mismo con el siguiente y hago un punto revés vuelvo a la aguja recojo el siguiente y voy a hacer sin jalar mucho el punto hasta el final de la aguja hasta el final de la vuelta llego al final corto un trozo no necesita ser muy grande aquí es solo para coser el puño en el último punto entra con el hilo dentro y jalar vamos a coser la manga primero el puño con la lana azul del lado derecho de la manga yo tomo el primer punto aquí de mi izquierda y vuelvo al primer punto y voy a pasar por un punto de cada vez de cada lado no vamos a ver muy bien con el azul también voy a mostrar la parte verde con la lana verde tomaré un punto en cada lado paso pelo punto no jalo el hilo solo paso voy a pasar el hilo adentro giro el trabajo y voy a cerrar esta punta esconderé esta punta del hilo tomare el hilo verde más grande que he dejado voy a volver al lado derecho tomaré el primer punto aquí y voy a pasar por el nudo de los puntos revés de la parte superior del punto revés que tenemos aquí en el trabajo en el punto arena pasaré el primero iré al otro lado y voy a pasar encima del punto sin jalar demasiado fuerte sigo punto por punto de un lado al otro sin jalar el hilo lo haré hasta el final tomando uno de cada lado cuando llegar a esta parte tiene esa apertura también tomaremos un punto de cada lado cerrar cuando se cerrar esa parte de aquí estos puntos que están abiertos vuelven a su lugar va a quedar como esta otra manga que ya he terminado cosido así aquí es donde hice la costura voy a terminar de coser aquí y volver para enseñarlos el trabajo pronto como puedes ver nuestro cardigan está listo de largo él ha quedado con 33 centímetros la manga desde el cuello hasta el final con 32 centímetros este ancho de aquí abajo en el cardigan cerrado tiene 30 centímetros también puedes ver que me le puse 5 botones encapados con un centímetro espero que tengas disfrutado de este trabajo de hoy si te gustó no olvides apoyarme dando un me gusta a este video suscríbete al canal y haciendo click en la campanita para recibir notificaciones realmente aprecio que os quedéis conmigo hasta ahora y espérate para el siguiente video chao 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 chao